Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy buenas tardes, les saludamos a todos. Estamos iniciando una vez más en este domingo nuestro encuentro semanal. Queremos llegar a cada una de las familias, sobre todo a cada uno de los jóvenes y a todos los papás y mamás que nos están mirando y así reflexionando y sobre todo compartir lindas experiencias que se van realizando con los jóvenes en nuestro país. Y aquí tenemos la oportunidad en este domingo de conversar con los jóvenes que han participado del Festival de la Música para la Paz. Entonces nos encontramos para conversar un poco de esa experiencia tan hermosa que se realizó en el Santuario de María Auxiliadora de Asunción, Don Bosco y Humaitán. Muy buenas tardes queridos jóvenes, todos preparados para iniciar nuestro diálogo. Muy bien, bienvenidos entonces a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Y vamos a comenzar con una breve y rápida presentación. Buenas tardes. Buenas tardes padre, un saludo muy cordial para toda la audiencia. Estamos muy felices de haber podido participar de este evento tan importante con músicos paraguayos y argentinos, una pequeña delegación que pudimos estar aquí en Asunción para vivir esa experiencia tan inolvidable. Así que estamos muy agradecidos. ¿Cuál es tu nombre? Así la gente te conoce un poco. Ella es la que movió todo para que se pudiera realizar este festival aquí en Asunción. Mi nombre es Graciela Almada, yo fundé Música para la Paz, un encuentro coral de músicos, de intérpretes, también de bailarines que pertenecen a distintas religiones y también muchas personas que no tienen tradición religiosa pero que se sumaron a Música para la Paz desde hace dos años. Y vamos recorriendo a donde nos inviten y por suerte Paraguay fue el primer país de Latinoamérica en recibirnos con este mensaje cultural y espiritual. Así que estamos muy agradecidos y felices. Muy bien, entonces vamos a seguir con el siguiente. Buenas tardes. Sí, qué tal, buenas tardes. Bueno, un placer esta convocatoria que hemos tenido aquí en Paraguay. La primera vez en mi caso, aquí en Asunción, en este bello país. Nos han recibido de mil maravillas. Tenemos muchísimos bellos recuerdos para llevar a Buenos Aires. En mi caso, yo vivo desde toda la vida en Buenos Aires y la verdad que el pueblo en general ha sido aquí en Paraguay de gran recepción, de muy buena recepción, muy cálido, muy afectuoso. Y por eso traer nuestra música y hacer este intercambio cultural nos ha enriquecido enormemente. ¿Cuál es tu nombre? Matías Ojeda. Matías Ojeda. Muy bien, entonces vamos ahora aquí a mi derecha, la dama. Aunque siempre se dice primero la dama. Ah, bueno, estaba ya Graciela recién, ¿verdad? ¿Cómo andas, padre? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo soy Carolina Davis, soy guitarrista. Me sumo a Música para la Paz por una convocatoria de Graciela. Me encantó, digamos, su proyecto, su idea. Y nada, feliz, muy feliz de estar acá en Paraguay. Saludos a toda la audiencia que esté escuchando. Y la verdad, hermoso todo. País, la gente, todo lo que hemos compartido en estos días, lo maravilloso del evento. Así que estamos muy felices. Y bueno, tratar de llevar paz a los lugares que uno va, como dice Graciela, una hora de paz, es algo maravilloso. ¿Qué te gustó de Paraguay? La gente, el clima, el clima, el chipa. También el clima, la chipa, comiste chipa. Bueno, menos mal. La gente encantadora, y sobre todo cómo aman a su país, es un orgullo. ¿De dónde vas, Carolina? Yo sé de Buenos Aires, pero provincia. Ah, Buenos Aires, ¿cómo se llama tu lugar? Bécar. Bécar, Bécar, Bécar. Bécar, San Isidro. Ah, San Isidro, porque yo estuve ahí, cuatro años estuve yo ahí, en San Justo yo viví. Ah, conozco también. Camino de Cintura, Templo Redondo, ¿conocés Sagrado Corazón? Sí, conozco. Y bueno, muy feliz, la verdad, la gente, todo, como decíamos, compartir. Hemos pasado momentos muy lindos, tanto musicales como con la gente muy agradable. Todo hermoso, me encanta Paraguay. Muy bien. Feliz, porque nunca había venido. Ya. Así que bueno, muy feliz. Gracias, Carolina. Vamos un poco ahora con, esto sigue, ¿de qué parte de la Argentina vienen ustedes? No, ellos vienen de otro país, ¿eh? Nosotros venimos de Paraguay. Pero, ¿de dónde? De Luque, específicamente. Ah, Luque, República Aparte también, ¿eh? ¿o no? Muy bien, tu nombre y... Mi nombre es Rocío Farías, soy guitarrista también. Hacemos de todo con mi hermano, tenemos un grupo con él y hacemos de todo, música paraguaya, Guaraña, ya casi todos los estilos ahora. ¿Cómo se sumaron a este festival? Y nos vimos y nos invitaron, nos invitaron y nosotros... Ya que es para jóvenes, ¿verdad? Claro, así mismo. Y nos alegró mucho que nos tengan en cuenta y muy agradecida con ustedes. Muy bien. Vamos, entonces a tu hermano, vos ya le presentaste, Luña, ¿eh? Bueno, tu nombre. Mi nombre es Alexis Farías, vengo también de Luque, ¿verdad? De la República de Luque, el mismo país de ella. Bueno, yo soy requintista y la verdad que por medio de la invitación, gracias a la producción, padre, que una vez más nos tienen en cuenta, ¿verdad? Para este programa ya estuvimos compartiendo varios programas de Jóvenes para los Jóvenes. Y muy agradecidos y mucha fuerza también para lo que se viene para este gran proyecto de la música para la paz en gira. Ah, sí, en gira. Esperamos a Alexis, te quiero preguntar otras cosas, porque vos dijiste, ellos dijeron, soy guitarrista, dice. Y vos dijiste, soy requintista. Requintista. ¿Cuál es la diferencia? ¿No es el mismo sonido? Tienen las seis mismas cuerdas, ¿verdad? Pero cinco notas más altas. ¿En serio? Son cinco notas arriba de la guitarra. Ah, ya, ya. Casi toda una escala. Sí. ¿Cinco escalas sería? Cinco escalas. Cinco escalas. Cinco escalas. Qué bárbaro. Bueno, pero por eso es más chiquitito, ¿verdad? El sonido es mucho más agudo. Es espectacular. Pero como se toca, igual que la guitarra. Igual que la guitarra. Más o menos, tiene algunas cosas. Y, por ejemplo, las notas varían en cinco. ¿En serio? Sí, por eso requinto. Ah, requinto. Ah, mira cómo se aprenden cosas nuevas. Espectacular. Bueno, entonces nosotros ahora, Graciela, queremos hablar un poco contigo, sobre todo, explicar cómo es esto del proyecto, esto de Música para la Paz, porque acabamos de escuchar también y a Lacey justamente decía esto a nivel, no solamente de Argentina, sino que ahora está viniendo hacia Paraguay y que hay un proyecto más adelante también, hacia, no sé, todo el mundo si se puede, ¿verdad? Bueno, ojalá, padre, que podamos cumplir ese sueño. Cuando creamos Música para la Paz, los amigos se fueron sumando, aportando ideas, trabajo. Nosotros nos autogestionamos, es decir, este proyecto se hace como se hizo aquí en Paraguay. Se ha cumplido el objetivo de sumar voluntades, de que se haga con amor, con cariño, con empeño, cada uno poniendo lo mejor en este intercambio cultural que para nosotros ha sido tan enriquecedor. Nos vamos llenos de felicidad, de tener nuevos amigos, de compartir canciones argentinas, paraguayas. Y bueno, ojalá que desde aquí, desde Paraguay, se inicie un camino latinoamericano. Es nuestro sueño también, también recorrer provincias de la Argentina. Así que bueno, nos vamos muy motivados por lo que pudimos vivir en Asunción, porque la gente lo vivió con una felicidad, con participación, el público. El público de Música para la Paz siempre lo hemos pensado que sea un público masivo y no contemplativo, sino que participe. Entonces, cuando los músicos se acercan con la voluntad que han venido también aquí al santuario tan hermoso, les decimos, hagamos música que la gente pueda participar con palmas o canciones conocidas, populares. Porque bueno, también nos gusta muchísimo la música litúrgica, por ejemplo. Pero siempre en el final terminamos con algo popular. Nos gusta, por ejemplo, en Buenos Aires terminamos a veces con una canción de Charlie García, o de Papo, o de Fito, o un tango también. Y entonces aquí en el santuario también hemos vivido esa misma experiencia con música de ustedes para que el público pueda participar. Así que este es un inicio de ese sueño latinoamericano. Y decime vos, Graciela, ¿cuándo nace esto y cómo nace este proyecto? Bueno, esto yo lo fundé el día 21 de septiembre, por eso cuando hicimos el evento... ¿De qué año? Del año 2014. 2014, 15, 16, 17, 18, cuatro años entonces. Exactamente. Y a raíz de una tarea en la diplomacia también, periodística, y de esto de unir países, se me dio un título de embajadora para la paz. Ah, mirá, mirá. Entonces yo no quise que sea un cuadro, quieto, muy lindo, pero en mi pared. Entonces, algunos embajadores para la paz visitan hospitales, cárceles, en fin, distintas funciones sociales. Y como mi función es lo artístico, mi formación, a mí me pareció que poder unir en una hora de paz de gente que tiene la misma religión o no, y siempre en templos distintos que nos invitan, bueno, era una experiencia que podía funcionar. Hasta ahora nos ha ido muy bien, la gente adhiere, le gusta, y bueno, la verdad es que lo de Paraguay ha sido una emoción muy grande, nos vamos muy agradecidos. Bueno, vamos a continuar un poco ahí con Matías. ¿Vos estuviste ya desde el inicio también, Matías, o te invitaron últimamente? Cuatro años, dice, del inicio ya de este festival. Sí, cuatro años. Yo a Graciela la conozco ya hace un poco más de ese tiempo, pero no estoy desde los inicios participando como músico, sino que la primera intervención que tuvimos, y cuando hablo en plural, lo hago porque yo en Buenos Aires soy, además de cantante, director de coro. Ah, ya. Soy director coral, dirijo el vocal Francis, que hacemos música en general del... La producción de Nege Reherno, entonces, aquí al coro. Sería, pero un placer enorme. Ahí tenemos que moverse ya un poco de patrocinantes, etc. Sí, somos cerca de 20. 20, sí. Es un coro de cámaras, es un coro medianamente chico. Sí, sí, es un coro hermoso para la iglesia. Sí, hacemos música, los teatros. Allá en Buenos Aires actuamos mucho en iglesias. Ah, ya. Para empezar por el tipo de repertorio que hacemos, académico del siglo XX, XXI, muchas veces, clásico, popular a veces también, y muchos de este repertorio es eclesiástico. Claro. Así que sería, bueno, un enorme gusto. Como te decía, a Graciela la conozco hace unos años por intervenciones que hemos tenido dentro de lo cultural, ¿no? Tanto ella justo presentando una actividad en la cual conciertos, en las cuales hemos participado, pero hemos intervenido el año pasado con una actividad previa a Jujuy, que se hizo allí el año pasado en Música para la Paz, y este año, previo a este viaje, estuvimos en la Basílica de Luján, que fue tremendo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir conversando. Aquí siempre agradecemos a nuestros auspiciantes, que hacen posible que Jóvenes para los Jóvenes en Familia llegue hasta cada pantalla, hasta cada casa, y sobre todo a los jóvenes, y también a los papás, a las mamás. Agradecemos también aquí a los organizadores de este gran festival tan hermoso de la música para la paz, porque es lo que necesitamos para nuestro mundo, y eso se comienza en nuestras familias. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En un barro de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Desde Pedrero llegó y el patrón, señor Sanflás, ameniza la función, la banda de infinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda, y salen las galoperas, la galopa a bailar. ¡Galoperas! 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 de amor, sonreando la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera de la firma y no latina, puse dos trenzas floridas y viste el supo y llegó a... Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa Mitacuñá. Y así sigue la función al compás de la galopa, luz de la negra y las notas de tridentes del pistón. Mientras que oyes un río del bombón y los tatillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Y galopera, sigue tu danza hechicera. Y galopera. Y galopera. Y galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío, traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Etimax Group, Sociedad Anónima. Fábrica de etiquetas, autoadhesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llamanos al 021-300288. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetí y Nibacle. Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Adquiriendo las canastas, estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 414866 Canastas navideñas de Ñandeyarañe. Pedidos al 0981 414866 A continuación, abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostros de comunicación. Pedidos al 0981 414866 Ya vengan a los girostros del grupo de comunicación. Pedidos al 0981 414866 Pedidos al 0981 5204 más jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos hablando con los que participaron últimamente de este gran festival de la música para la paz. Gabriela, ¿verdad? O Graciela, Graciela, ¿verdad? Matías y Carolina, son los que están viniendo desde Buenos Aires, estuvieron participando aquí con nosotros. Otros jóvenes también aquí del Paraguay que se fueron sumando y aquí quienes participan hoy en nuestro programa que fueron invitados Alexis y Rocío. Bueno, contigo Carolina, ¿cuándo comenzaste vos con este proyecto? Yo me sumé, Graciela me comenta lo de Paraguay. A ver, yo a Graciela la conozco hace muchísimos años. Ella era la locutora de la orquesta, de la radio donde yo tocaba. Yo además de guitarrista soy fagotista y toco en la orquesta sinfónica. ¿Fagot? Fagot, exacto. ¿Cómo le decís sumando ese gran? Sí, exacto, el gran fagot. Y bueno, tuvimos siempre muy buena relación, hace una amistad de compartir muchos momentos musicales y yo ya venía haciendo música para la paz, inclusive en algún momento le dije que yo tenía una banda, si quería, le había ofrecido, pero ella me venía diciendo que era más con lo coral, igual siempre estuve invitada a ir a participar y a participar. Y este año, bueno, me comenta lo de Paraguay, me comenta que quería sumar un instrumento también para poder tener un dúo, digamos, más reducido, como para representar a todos, a los coros, a toda la gente que es muchísima, que está en Argentina haciendo esto. Participaron muchísima gente. Y bueno, a mí la idea me encantó. Primero porque yo confío en Graciela, me encanta todo lo que hace, sé que lo hace con el corazón. Esto es algo muy importante lo que ella hace y yo me sumé automáticamente. Le dije, sí, yo soluciono, yo arreglo, vamos a ver, pero contá conmigo. Sobre todo con respecto al tiempo, a los viajes. A todo, a los ensayos que yo tengo allá programados. Y bueno, así surgió, le dije que sí y no me arrepiento para nada. Me encanta ser parte de Música para la Paz. Tocamos en Luján, en la Basílica, en el altar mayor, con más de mil personas. Fue algo maravilloso. La gente muy encantada con lo que sucedió. Y bueno, nada, acá feliz con todo esto que hemos vivido. Ahora también. Maravilloso. María Auxiliadora, de Asunción. Increíble, increíble. Y la gente que hemos conocido acá, los chicos y los otros participantes, la verdad, increíble. Bueno, y vamos a ver un poco sobre el objetivo, Graciela. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se proponen ustedes con esto? ¿Llegar a qué? Bueno, rescato algo que decía Carolina, ¿no? Ella siempre se ofreció. A nosotros nos interesa mucho cuando la gente, como los jóvenes que están aquí, Alexis, Rocío y otros que participaron en el Santuario Maríos y Leadora, que la gente quiera participar. Yo estoy atenta a esas cosas. Me dicen, uy, qué lindo eso. No sé qué es, pero me gusta. Entonces yo les digo, bueno, venite. Y entonces me gusta la iniciativa también personal. Siempre con los músicos o los que cantan. Sí, básicamente, exacto, los coros, porque Música para la Paz promueve la polifonía también conceptualmente. Nos gustan los coros, naturalmente. Yo soy testigo en este sentido y quiero contarnos más a la gente. Porque Graciela antes de venir y antes de hacer, ¿verdad? El viernes 21 que se hizo, ¿verdad? Este gran concierto, este gran festival. Primero llegó luego antes. Lo primero que organizaron era un asadito, comer, reunirse, cantar, una peña artística entre los que iban a participar. O sea, hacer un clima de familia. Y me parece que por ahí es muy interesante, ¿verdad? Eso de la música para la paz. O sea, comenzar primero nosotros. No es, te invito y llego ahí con mi instrumento. Che, ¿dónde es? ¿Cómo? ¿Dónde tengo que hacer? Ponerme el micrófono. Y me voy, ¿verdad? No, no, no. Sino que es todo un ambiente antes, bien preparado con la gente, los que van a participar. Y eso me parece muy lindo. Sí, verdaderamente nos interesa que los músicos no sean solamente músicos, que puedan cultivar una amistad, que haya un clima bueno de fraternidad, es decir, que se actúe con alma de artistas, de amigos. Si a veces no sale tan perfecto, bueno, pero está el valor del encuentro, del compartir, de solucionar en ese momento, como pensamos que es la paz, una construcción compleja, un desafío también personal y grupal. O sea, como que cada uno subía, ¿verdad? Para demostrar su talento, pero para sumar, ¿verdad? Un granito de arena. Porque unas veces también uno puede entender, en estos festivales, bueno, pasó uno, vino, tocó, y a ver quién es el mejor que presentó. O yo subo y quién es el mejor que está presentando, ¿verdad? Algunas veces se ve un poco de eso, ¿verdad? Entre estos festivales. Pero nosotros mismos, luego la gente misma, tiene un poco de ese concepto, ¿verdad? Pero este otro concepto que estás diciendo, de sentirse casi como una sola familia, y es toda la familia que pone un granito de arena, pero con un objetivo mucho mayor, ¿verdad? Así es. El de la paz. Bueno, y vamos a continuar un poco con Matías. ¿Y vos cómo sentís este proyecto así con estos objetivos? ¿Cómo vos ves, verdad, en estos años de tu participación? ¿Se van cumpliendo? Totalmente. Aparte, esta idea de lo diverso, ¿no? De la paz, de la tolerancia, de la unión, del vincularse a pesar de las diferencias, es algo que es el denominador común de esta propuesta. Sobre todo por las diferentes culturas. No por nada es una actividad multietnica, interreligiosa e itinerante. O sea, fíjense que lo traemos aquí, pero con las características que tiene el pueblo paraguayo. Como allá se ha hecho en diferentes lugares con las características de los coros, que mayormente han sido los que han dado, digamos, el marco a este evento. Y esta polifonía que decía Graciela, ¿no? Esta diversidad, este eclecticismo. Por ejemplo, hablabas, yo te contaba recién de que además de director de coro soy cantante y me dedico a la lírica en general, al canto lírico, a la música clásica, a la música académica y de cámara en Buenos Aires. Sin embargo, aquí dijimos, bueno, vamos a hacer otras cosas. Vamos a hacer folclore, folclore regional, ¿no? Folclore argentino, paraguayo. Y la verdad es que todo lo que hemos vivido aquí en estos días en Paraguay ha sido maravilloso este intercambio. Realmente creo que los objetivos son más que sobrados. Claro. Bueno, ahora quiero ir a hacer los paraguayitos. Nosotros los paraguayitos no tenemos mi nación, ¿verdad? ¿A ustedes qué les parece, Rocío, después de todo esto y Alexis, esta propuesta tan interesante que trae aquí Graciela con todo el grupo, el equipo. Se parece que podemos nosotros después seguir y sumarnos como Paraguay. Los jóvenes se sumarían porque hay muchísimos jóvenes, así como ustedes, de verdad, talentosos. Sí, en Paraguay tenemos muchísimos, muchísimos jóvenes, hasta niños, todos se sumarían con mil gustos. Nosotros tenemos la dicha de que en Paraguay se valora mucho nuestro folclore. Hay muchos, muchos jóvenes, muchas personas que les gusta esto. Y a nosotros nos parece súper, súper bien que este programa se proyecta hacia nosotros. Y vos, por ejemplo, ¿te animaría a comenzar a reunir, a llamar, a juntar a esos jóvenes? Sí, la verdad que sí, sí. Por mí no hay problema. Podemos probar ahí en la catedral de Luque, de la iglesia de Luque. Sí, por mí no hay problema. Llamar a todos los jóvenes ahí, imagínense, de los colegios. Sí, a invitar a todo el mundo. Ahí ya quieren venir ustedes también, ¿verdad? Y le vamos a llamar, le vamos a llamar, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Porque ustedes saben que Luque, les cuento a ustedes, es muy famosa por la cuestión de la música. Todas ahí tocan cualquier cosa. Así mismo. Cualquier instrumento. Todo, todo, todo. Y tienen luego, hay mucha fábrica de guitarra y todas esas cosas. Sí, Luque se caracteriza luego por fabricar guitarras, arpas y por la orfebrería. También, ¿viste? Entonces, oro, la voz. Oro y plata. Pero ellos la aplican a la voz, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, y a Lazy, ¿vos qué tal? ¿Vos qué curso me dijiste que estabas a Lazy? Yo estoy segundo curso. Segundo ya, de la media. Sí, segundo de la media. Y yo también formo parte del grupo juvenil, allí estoy, en mi comunidad, ¿verdad? ¿En qué comunidad vos estás? Divina Misericoria, Jesús de la Vina Misericoria, que hace poquito pasó a ser capilla. ¿En serio? Ahora es capilla. Capilla. ¿Hacia dónde queda eso? Está en Conab y 2, Cañada San Rafael. ¿San Rafael? Sí. Cañada San Rafael, interesante. Bueno, y decime un poco, ¿y por ahí qué tal los jóvenes se sumarían a este proyecto? Yo creo que sería una buena oportunidad también para que ellos puedan demostrar también su talento, ¿verdad? Con este nuevo proyecto. Y, por ejemplo, en mi comunidad, ahí estamos más de 50 jóvenes. ¿Ah, sí? Sí, en el grupo juvenil. Yo soy coordinador del coro. ¿Ah, sí? Como dice Alberto, el Paraná por mi guitarra y mi voz con mi guitarra. Y justamente es una buena oportunidad, así como dije. Un gran, no sé cómo se explicaría, ¿verdad? Pero esto que se vivió el viernes fue, en realidad fue algo muy lindo. Y algo que se puede vivir siempre, ¿verdad? Así llevando este nuevo proyecto, ¿verdad? Y decime un poco, entonces nosotros medio podemos ir asumiendo ya para presentar, por ejemplo, no sé, el año que viene, hacer hacia Luque, ¿verdad? Se hace otro grupo, se les vuelve a invitar a ellos. Ellos ya van viendo otros grupos también, ¿verdad? Que irían sumando y así vamos juntando nosotros, ¿verdad? Porque hay muchos músicos y ahí se les invita a las familias, a las parroquias, a los jóvenes. Espectacular. Bueno, entonces estamos así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y nosotros, como siempre, queremos también hacer un poco de promoción de nuestro CD. Nuestro CD, nuestro CD que con madera fresca, el país de mis amores. Esto es exclusivamente, estamos vendiendo para que ustedes con esto también nos ayuden a solventar todo lo que significa la emisión de Jóvenes para los Jóvenes. Ñan de Yara Ñe. Entonces ahí en los números de la pantalla que ustedes ven pueden adquirirlo y así podemos continuar siempre en las pantallas de ustedes. Y bueno, vamos a un corte ahora y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En Santiago la chacarera tiene la maquia que en el mar tiene el pez. Pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Porque a Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba repiqueteando un coche motor. En la casa de los pachecos, guitarra y bombo, palmas y mandolín. Pa' que sepan cómo se toca la chacarera por Ischilín. Y si quieren conocer, no mandan ni un instante como no hay más. Oíganlo a don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Han contado que por los pozos no le destinan al cantar y bailar por los pagos de don Acosta. Hasta que el bicho me hizo tocar. En tu lumba qué decir cuando doña Domínguez salió a bailar. Ya no han dicho coplas mejores, yo solo las quería recordar. Y no es para comparar, porque el grupo está en la variedad. Solo sepan que por mi pago, chacarereamos como el que más. No se olviden que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un juego que aunque lo apaguen, una y mil veces renacerá. Salta Santiago, Jujuy, la rioja de Catamarca y Tucumán. Abran canchas, suenen los bombos, porque este otoño vas a patear. En Río Seco hasta Cruz del Eje, por sobre monte Tulumbe y Totodal. Son baratos y chacareras, desde que el día empezó a tarear. Atahualpa conoció, cerro colorado se agerenció. Y vio Pachis que viva siempre, tu puro canto de corazón. Por Jesús María, las pocas, la jireteada, el vino y el amor. Por su acento, a ver, Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. En la voz que nace del pueblo, vive la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, porque el mundo está en la variedad. Solo sepan que por mis pagos, chacareríamos como el que más. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío, traiciona la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Se llega el verano y también el calor. No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee. Pedilo ya mismo, al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos, estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 O a los celulares que figuran en la pantalla Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019 Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la... ...que trabajan para la paz Y verdadera paz Su nombre no saldrá mañana en el periódico Ni a mediodía su rostro en la televisión Pero les aseguro que mi amigo es un héroe De esos que dan su vida por amor Tendrá 20 años, poco más o menos Y los ojos despiertos como un volcán Una sonrisa fácil, aunque la hablar es elevado Y le encanta el fútbol y salir a bailar Hasta aquí me dirán Nada de particular Nada que justifique que le vayas a cantar Pero el fin de semana cuando cierra los libros Mi amigo se viste de Superman Porque es un héroe Un héroe anónimo Un héroe, un héroe, un héroe anónimo Es un héroe, oh sí Un héroe, ye, ye, ye Jóvenes para los jóvenes en familia Continuamos aquí, hablando, conversando Con este grupo que vinieron para celebrar con nosotros El Festival de la Música de la Paz O para la Paz Lo que queremos construir siempre No solamente en nuestro mundo en general Sino que eso se comienza en casa ¿Verdad? Papá, mamá, con los hijos Y así se va abriendo este anillo Y este gran círculo Que todos podamos vivir en esa serenidad Y en esa paz tan importante Bueno, Graciela Quisiera preguntarte un poco ¿Por qué esto de interreligioso? Y la participación Primero de los cantantes Era la participación en este festival Y por otra parte también de la gente Que tal vez son de otras confesiones Así es, bueno Cuando su santidad era el Cardenal Bergoglio En Buenos Aires Promovió mucho el diálogo interreligioso A mí me pareció una oportunidad muy interesante De poder acercar esta propuesta artística Invitando a coros de distintas confesiones Distintas tradiciones religiosas Y también me pareció importante Poder hacerlo en lugares santos Del culto que fuese que nos invitara Y se dio la particularidad Que, bueno Aparecían, por supuesto, coros De distintas parroquias De distintas iglesias De distintos credos Y también se sumaron artistas Y músicos agnósticos O que no tenían ninguna confesión De hecho La gran mayoría de los artistas Que son muchos De Música para la Paz Son agnósticos Pero han abrazado este mensaje de paz Y entonces en nuestros conciertos Están las personas Que sí profesan una tradición Claro Que sí acuden a los templos Que viven la vida religiosa Y otras personas que no Pero en ese encuentro En esa hora de paz Nos juntamos a hacer música Y también tenemos la posibilidad De escuchar las liturgias De otros Siempre yo les pido A los maestros Que expliquen Si es un salmo O cuál es el significado A veces en otros idiomas Han venido Artistas Y coros hebreos Por ejemplo O armenios Y entonces Les pido Que le hablen a la gente Que les cuenten Y la gente Lo recibe con una emoción Por supuesto Los que son de ese credo Pero también las personas Los vecinos del barrio Nos ha pasado Que gente Que ha visto un templo Muchas veces Pasando delante Y que nunca había entrado Pero que participó De música para la paz Y entonces Es un testimonio También importante Entre los vecinos En esa comunidad Y la verdad Compartiendo un momento Cultural Espiritual Con gente Que tiene Distintas tradiciones Eso es muy importante Y personas Que no tienen religión De modo que Se produce Un encuentro Muy fuerte Y muy lindo Muy bien Gracias Matías Y a vos ¿Cuál es una experiencia Que podés Compartir un poco Con la gente Algo que a vos Te llegó En estos años En este tiempo De participar De estos festivales Bueno, este intercambio Que decía Graciela Fundamentalmente A mí en lo personal Me significó muchísimo Haber estado En primera instancia En el altar mayor De la catedral Perdón Nuevamente digo catedral Pero es Basílica Basílica de Luján De Luján En Luján Que es majestuosa Y aparte Con la particularidad Bueno Es un poco también La característica Que tiene Música para la Paz Que fue un domingo Que fue Había un público Muy diverso El público Como los domingos En una basílica Claro Es un lugar De mucho peregrinaje Y por lo tanto Miles de personas Literalmente Que estaban En el recinto Por su propia fe Y que se acercaron Y que se han quedado Luego de la misa O previo A otra misa A compartir Ese espacio Como le decimos Esa hora de paz Con tres coros En este caso Con características Muy diferentes Y la verdad La participación activa Que ha tenido Donde Palmeaban con nosotros Si la obra Era Lo ameritaba Por ser popular O el silencio Y la escucha Y la contemplación Cuando la obra También requería eso Por las características Estilísticas De la obra Por su música Y la verdad Es que Esa adaptación Esa Esa respeto Es todo lo que Estamos tratando De llevar De aquí para allá Con el evento De música para la paz Es esta cuestión De lo ecléctico Y que la gente Contemple Participe Se involucre Y que luego Después Gracias a las redes sociales Que tenemos hoy día Uno ve los mensajes Las publicaciones Cómo suben Cómo etiquetan Cómo comparten Y eso fue Realmente muy fuerte Y nos está pasando También aquí En Asunción La verdad que Todo esto Es muy fuerte Para nosotros También desde lo espiritual A mí en lo particular Como católico Pero Pero como Como estamos diciendo Es Es indistinto Abierto Abierto Sí, sí, sí Qué bien Gracias Matías Y vos Carolina Que nos contaba Un poco de tu experiencia En este sentido De lo que ya viviste Porque ustedes tienen Se nota Cuando hablan Tienen el alma De la música Tienen bien adentro Se nota No, increíble No hay palabras Para definir Tal vez Luján Fue La antesala De Paraguay Obviamente Y fue maravilloso Como dice La gente La respuesta La diversidad De los coros Rescato un coro Que Porque tanto el Francis Como el de la universidad Muy hermoso Y profesional Una belleza Pero el coro De Ibercanto Que era gente mayor Gente que quizás No era profesional Bueno Esta gente Hizo canciones Muy populares Con mucho esfuerzo Pero con mucha alegría Y con mucho amor Y fue un momento Explotó la Basílica Al escuchar A la gente mayor Algunos Que estaban Medio enfermos Pero le pusieron Toda la garra Toda la alegría Que le gustaba Claro A ellos La felicidad O agárrense las manos Que son muy significativos También Claro Por lo que significa Y la gente Eso fue maravilloso Fue una explosión Una alegría Cantaban Saltaban Y vos decís Cuando uno hace las cosas Con el corazón Con mucho amor Quizás Llegás de otra manera Y por eso Siempre uno tiene que dar Lo mejor Hagas lo que hagas Sepas lo que sepas Lo que uno sabe Lo tiene que dar Con mucho amor Tratando siempre De perfeccionarse Y todo La música es compartir No es competir Y de la música de Carolina Que ahí en Luján hicieron ¿Cuál es la que más Explotó? Así como vos decís Y al final Fue muy fuerte también Porque nos unimos Todos los coros Ah Se unieron todos Hicimos una chacarera Chacarera ¿Cuál era la chacarera? ¿Cuál era la chacarera? Cristo de arena ¿Cómo es? Cristo de arena No estoy recordando No A ver Tratando un poco Vamos a escuchar El caballero El cantante Yo soy guitarrista Pagotista Un fragmento Porque así la letra Habrá No sé en qué misterio La luz de una estrella Se me encerró en el alma Como un Cristo de arena Y si alguna noche Un beso te queda Yo te estaré esperando Con mi Cristo de arena Muy bien Un gran amigo Un gran amigo De música para la paz Y que hizo el arreglo Particularmente Para que sea estrenado En la Basílica de Luján En serio Y que también Se llevó aquí A Asunción El arreglo El arreglo lo hizo él Y la verdad Es que Coros que no nos conociéramos Se enviaran las partituras Con tiempo Y que luego En ese momento Previo Instantes Antes del concierto Bueno a ver Hago así como director Y todos cantaban Fue maravilloso Eso es lindo Cuando se encuentra Nunca cantamos juntos Ahí se encuentra Y canta ninguna maravilla Fue maravilloso Si 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 Me pasó una vez también Eso Hermoso que era Hermoso Bueno no Te decía nomás eso Porque la chacarera Ciertamente Hay otras chacareras Que nosotros conocemos Hacía nivel más ¿Verdad? Regional Que llegan a la Argentina Pero esto es religioso ¿Verdad? ¿O no? ¿O es folclórico? Pero habla de la fe Y de la esperanza Por eso Porque escuché Mi Cristo Claro Hace referencia Hace referencia Hace referencia Pero no tiene El fin religioso Claro Habla quizá de la esperanza De ella En forma general ¿Verdad? Del amor Pero con fe Que es importante Bueno Y aquí vamos a hablar Un poco Con Rocío Y con Alexis Todavía Sobre estas músicas Que ustedes eligieron Para participar también ¿Cuál fue la experiencia De ustedes? ¿Y por qué estas músicas Eligieron para Presentar en el festival? ¿Qué presentaron ustedes? ¿Qué música? En este caso Alexis Les va a hablar De esto Alexis Vamos a escucharle Porque vos Como Normalmente vos Sos la guitarrista Así como Carolina Me parece Pasó enseguida Los dos varones Aquí son los Bueno Nosotros elegimos El tema Carreta Uy Un tema que ejecutamos El viernes Porque es un tema Muy conocido Acá en Paraguay Es un tema Que Muy movido Es una polca Carreta Uy Es muy Es una música Muy conocida Acá como dije ¿Verdad? Y les llega Lo también Al sentimiento Sí Es una punteada Carreta Uy Que yo hago En el resquinto Y lo siempre Me acompaña En la guitarra Y otro Que ustedes Habían elegido Ahí Elegimos también Boyerito Un tema También ¿De qué habla De ese boyerito? Boyerito Una punteada También Una punteada También No, pero yo pensaba El boyero sería ¿Verdad? El que Ese piro El que lleva Al carro Y hacen Por ejemplo Carreta Uy Y boyerito Tienen el sonido Que vos te imaginas El ritmo Que vos te imaginas Y el boyero Por ejemplo Que lleva Con su boyerito El boyerito Son los ¿Cómo se dice? La carreta Con los Con los bueyes Con los bueyes Con los bueyes El boyero Y carreta Es una historia Muy larga Que ¿Ah sí? Sí Más larga Tiene su historia Interesante Bueno, muy bien Entonces estamos así Compartiendo Con estos jóvenes Que son Del Festival De la Música Para la Paz Y esto Ha iniciado Ya hace cuatro años Ahora están llegando Por primera vez A Paraguay Nosotros también Queremos comprometernos ¿Verdad? Porque es una cosa Tan hermosa Estamos hablando Incluso aquí Con los jóvenes De Luque Tal vez por ahí Ya que son Tienen el alma Musical Ya en las venas Entonces a ver Si todo esto Lo podemos hacer Cada año O veremos ¿Verdad? A través de la unión Como decimos La unión Hace la fuerza Y eso Para todos Muy bien Seguimos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Tiene la fuerza Tiene la fuerza Tiene la fuerza Tiene la fuerza Música 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 Ya llegaron las canastas navideñas de Ñan de Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981-414866. Canastas navideñas de Ñan de Yarañe. Música Etimax Group, Sociedad Anónima. Fábrica de etiquetas autodesivas y troquelados. Música Eficiencia y calidad. Llámanos al 021-300288. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetí y Nivaclé. Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Música Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Música Ayúdanos a todos. Vamos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta vez vamos a comenzar por Matías, ¿verdad? Ya que estás con el micrófono ahí. Bueno, para empezar, ya que traemos un mensaje de paz, ¿no? No abandonar las convicciones que uno tiene, los valores, todo lo que lo caracteriza a uno, pero siempre abierto al diálogo, ¿no es cierto? Siempre abierto a escuchar las diferencias, escuchar y aceptar que otro puede haber sido criado con otros, no sé si hablar de valores, pero si otros credos, otros hábitos y no querer influenciarlos en forma proactiva, agresiva. No tratar de dialogar y encontrar para la paz el denominador común, que es lo fundamental para la buena convivencia, ya que el pueblo es tan diverso. Y como músico lo que quiero decir es, bueno, aquí yo sé que hay mucha música en el espíritu del pueblo paraguayo, pero cualquier actividad musical, artística, cultural, o una carrera, o lo que uno quiera hacer, un trabajo, hacerlo con amor, con compromiso, con, digamos, de lleno. Hacerlo, digamos, y a la familia que por favor acompañe a este joven en este trayecto. ¿No es cierto que el acompañamiento siempre es muy grato y ayuda muchísimo a que esto tenga sus frutos? Estamos aquí porque tuvimos padres, mamá, papá, familia, que acompañó nuestros sueños. Mi madre era de Luque, se casó con un señor en Buenos Aires, yo nací en el sur de la Argentina, y me ha tocado estar aquí compartiendo con estos jóvenes, y además de Luque, que me llena de emoción y tal vez sea la sede de Música para la Paz en Paraguay. Sí, ojalá. Cada 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz, así que ya los estoy invitando a que puedan ir trabajando y que las familias acompañen. Las familias que pueden ser mamá, papá, unos tíos, unos abuelos, pero ese entorno familiar que acompaña los sueños. Música para la Paz fue un sueño un poco loco, juntar gente de distintos credos, vamos a hacer música, éramos poquitos al principio, y ahora estamos andando con la voluntad de todos, con el esfuerzo, el acompañamiento, y también en la diversidad de las creencias. Porque en este encuentro de Música para la Paz pensamos en lo que nos une, no en lo que nos diferencia. Para llegar a la Paz hay que entender al otro, hay que ponerse en el lugar del otro, y hay que acompañar y estar y compartir siempre desde el corazón, tratar de no competir, de no ser tan egoístas, y todo fluye. Así es Música para la Paz, de esa manera, y así fue nuestro evento y los eventos que vivimos, y creo que es un buen mensaje. Quizás uno no se da cuenta, pero con el de al lado, así sea en la calle, en el colectivo, estar atentos, qué le pasa al otro, estar para el otro es algo muy importante. Yo le insto a los jóvenes, a los padres también, a los niños, para que sigan en esto, es una buena manera de seguir a Dios por la música, y nada más que eso, a los padres a que le sigan a sus hijos, a que le acompañen en sus sueños, eso me parece demasiado interesante. Así mismo. Como dijo ella, insistirle a los jóvenes, que se unan a este nuevo proyecto, para hacer música para la paz, y qué mejor forma de llegar también al Señor por medio de la música. Claro, eso es importante. Y nada más que eso, también agradecer a la producción que una vez más no tuve en cuenta, y muchas gracias también a los amigos, ¿verdad?, de extranjeros. Y bueno, dentro de poco, ellos le van a llevar a usted a Buenos Aires. Sí, es lo que nosotros esperamos. Y allá hay muchísimos paraguayos, ¿eh?, así entonces van a ir, y ahí, ¿saben qué?, yo les digo ya, tienen que organizar, por ejemplo, el día del 8 de diciembre, que es famosísimo ahí, el K-Q-P-I que le dicen ahí, ¿verdad?, que se hace en Buenos Aires, más de un millón de paraguayos se reúnen, allí en eso, y ahí ustedes ya pueden ir, aunque hay muchísimos músicos también allá, ¿verdad?, porque en cada esquina también allá, ¿eh?, entonces tiene que ser otro festival así bien organizado. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, entonces así estamos concluyendo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, y queremos, como siempre sabemos que nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, concluimos con una reflexión desde la palabra de Dios. En esta ocasión queremos tomar del libro de los Efesios, San Pablo que escribe a esta comunidad de Éfeso, y justamente en un momento habla de cómo comportarnos, cómo actuar, cómo manifestarnos, cómo manifestar nuestros propios sentimientos, y dice Pablo en el capítulo 5, estamos en el versículo 19 y siguientes, Cuando ustedes se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón, siempre y por cualquier motivo den gracias a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo que es esto, que justamente coincide, ¿verdad?, o procuramos hacerlo coincidir con una actividad tan hermosa la que se ha realizado, este Festival de la Música para la Paz, donde decíamos también que la paz no es simplemente el decir algo, y Andegoya de Guaraníbe ya la la pareía lleva, sino que es expresarlo pero desde adentro. Y por eso es que San Pablo cuando insta a los cristianos, está diciendo que esto salga de corazón. Cuando ustedes se reúnan, cuando ustedes estén juntos, estos momentos tienen que ser momentos donde se puedan, dice, recitar salmos. Ustedes saben que los salmos justamente, salmoy quiere decir el cantar, el alabar a Dios a través de la música. ¿Verdad que dice ahí en el salmo? Allí va. Y después dice también los himnos y cantos espirituales. O sea que es ya un elemento que sale de un corazón que vive la paz, que siente la presencia de Dios. Y después insiste aún, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Es decir, que sale del alma. Es lo que hemos escuchado también, no sé si ustedes se dieron cuenta, en cada experiencia que estos jóvenes iban contando y van narrando de lo que han vivido y siguen viviendo en esta experiencia tan linda de este proyecto de la música por la paz, para la paz. Y por último dice, siempre y por cualquier motivo den gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que nos da esa paz y esa serenidad nosotros sabemos muy bien que es el Señor, que es Dios. Sin Dios no podemos hacer nada y es por eso que necesitamos cada uno dentro de su propia religión, porque aquí en este caso ellos están hablando de un diálogo interreligioso también. Lo importante es encontrar a Dios en el corazón, buscar esa paz que nos une a todos para formar nuestras familias, para formar nuestra comunidad, para formar nuestro país. Y así concluimos una vez más nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Que Dios les bendiga a todos y les vamos a dar la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... Con los auspicios de... Con los auspicios de... Gracias.